Porque la palabra te cura, la palabra te calma. La gente del pueblo sabe que la palabra no dicha produce dolor. Eso es lo que se le llama el horror. ¿Qué ocurre dentro del mundo psíquico y dentro del mundo social? Una angustia, una melancolía. Quedaron los libros, quedaron las palabras escritas, y es lo que se le llaman las palabras vacías, porque ¿de qué se tomó de ahí? Porque lo ideal es que tú entres a un diálogo, pero ese diálogo llegue a acciones concretas. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Nos sentimos muy contentos porque tenemos una gran amiga, una persona que queremos mucho, que además es una de nuestras firmas de lujo en Acento. Fátima Portorreal, que es antropóloga, social y muchísimas cosas más. Bienvenida. Gracias por invitarme al programa. Bueno, con Fátima pretendemos, y fue una idea de ella, de que hagamos esta conversación de manera fija, por lo menos en principio una vez al mes. Después ya veremos. Y ella ha escogido un tema hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la palabra. La palabra. Y su importancia. Tanto en el plano analítico, psiquiátrico, psicológico y político. Que no puede faltar, ¿verdad? A ver, ¿qué es eso de la palabra y su importancia? Fíjate, desde el siglo XIX, cuando comenzó a realizarse los estudios sobre las personas, que hoy lo consideramos enfermos mentales, Simón Freud descubrió que la palabra cura, porque él encontró que sus pacientes que se le permitían hablar, llevaba un momento en que comenzaban a mejorar todos los síntomas que sentían. De ahí que él inició una ciencia nueva que creó el psicoanálisis, la psicología y después avanzó hacia la psiquiatría. Y esa ciencia nueva se llamó psicoanálisis porque utilizó la asociación libre, la palabra, como el elemento básico para la elaboración y sacar todo aquello que estaba dentro del inconsciente. Y por eso se le llama psicoanálisis a aquellos que usan las palabras. Hoy los psicólogos o terapeutas, los psiquiatras usan la palabra, pero también usamos la palabra en los medios de comunicación, como nosotros estamos aquí. Y también se usa en la docencia, ¿verdad? Exacto. El maestro la usa a un político desde un escenario para dirigir un discurso, ¿verdad? Un predicador, en un templo, incluso, ¿qué cosa? Que en las tradiciones de muchos países, no solo de la hispanidad, el hombre y la mujer del campo, tú que trabajas tanto en el campo, acompañaba muchas veces el camino a la tarea o en la tarea con cantos. Exacto. Cantos de la siembra, cantos de la celebración por la cosecha y todo eso. Claro, porque la palabra te cura, la palabra te calma. La gente del pueblo sabe que la palabra no dicha produce dolor. A ver, me interesa eso. La palabra no dicha produce dolor. Sí. Si aquello que está dentro de una persona no lo expresa, no lo convierte, ese sentimiento no lo convierte en palabra, termina provocando un dolor y quizás enfermedad. Y enfermedad. Por eso dicen que el dolor es indecible y siempre está mediado por la palabra. ¿Qué hace el médico cuando tú vas a él? Te pregunta, ¿qué te pasa? Por eso, la gente común sabe que cuando no habla se le hace un nudo en la garganta y si ese nudo continúa, se hacen nudos en el cuerpo, como dice la gente del campo, y termina en una enfermedad que nosotros le llamamos patología. Por tanto, si la gente sabe que cuando se acaba la palabra, dice ese individuo no habla, llega a una depresión y lo primero que se pierde es la palabra cuando comienzan las enfermedades. Ante una situación de dolor, la pérdida, por ejemplo, de ser querido, o una tragedia incluso colectiva, si hay quien se guarda el sentimiento, no hay llanto, no hay ningún tipo de expresión, no habla sobre eso, dice en caso, corroe. Corroe, exacto. La pérdida de la palabra es fundamental para la enfermedad y sobre todo para las enfermedades mentales. Parte de lo que el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología trabajan es hacer que el individuo hable y cuando el individuo habla está en condiciones de hablar. Detrás de la palabra está el silencio y el silencio siempre doloroso. Si te vas a lo político, tú sabes que cuando se elimina, un dictador elimina, los medios de comunicación eliminan la palabra, produce un dolor intenso a la sociedad y la sociedad se lastima. Y así mismo es en el sujeto donde hay dos individuos, el médico, la médica, el terapeuta, el psicoanalista. Sí, bueno, conversábamos antes de entrar a cámara, de que una de las definiciones que se dan, que dan politólogos de lo que debe ser una democracia es un diálogo permanente entre el Estado o el poder y la calle. ¿Entiendes? Se calle la sociedad. Que en la medida que ese diálogo sea armonioso, que sea un diálogo siempre horizontal en doble vía y que se amplíe, hay más democracia. Si en la medida que hay tensión y se da menos ese diálogo, entonces hay menos democracia. Evidentemente. Porque es una imposición vertical. Evidentemente. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de encontrar la paz, de encontrar caminos. Por eso siempre se habla que el camino del síntoma es el camino que cierra la posibilidad de la palabra. Eso en el plano del psicoanálisis. Es decir, si yo estoy en el plano político y cierro los pasos para la palabra, para construir un discurso, para construir un diálogo, entonces cierro los pasos a la posibilidad de que se abra la democracia, se abra la libertad, se abra la posibilidad de ser creativo. Y soluciones. Y buscar soluciones. Haciendo un símil, esa viene siendo la enfermedad, si lo llevamos al plano personal, como tú decías, con el psicoanálisis. Con el psicoanálisis. Es decir, en ese caso, si se cierran los canales de entendimiento, entonces esos problemas sociales equivalen a la enfermedad en el individuo. A la enfermedad en el individuo. Por eso Simón Freud descubrió que todos sus pacientes que tenían la posibilidad de hablar, comenzaron a trabajar el síntoma. Tú sabes que me dice un amigo psicólogo, que en la época que él estudió psicología, en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, había como un prejuicio contra Freud. Sí. Hay gente, otras escuelas mantienen eso, ¿por qué? El prejuicio contra Freud fue, fundamentalmente, que creó un estudio, una base epistemológica, un modelo de conocimiento, que rompe con las formas tradicionales de tratar al paciente. Y la forma tradicional de tratar al paciente es medicándolo o diciéndole al paciente lo que tiene que hacer. En cambio, el psicoanálisis lo que te hace es abrirte a la palabra, para que por medio de la palabra tú puedas elaborar y salgan del mundo de tu inconsciente. Se abran esas puertas para que surjan la verdadera palabra, la palabra plena, la que te lleva desde el camino del síntoma a encontrar los elementos causales o los elementos que están provocando el dolor. Y Freud se encontró que en la sociedad victoriana, donde él estaba estudiando, había mucha represión. Y la represión tenía que ver con el cuerpo, esa biopolítica del cuerpo, que después la va a tratar Nietzsche y después la va a tratar Foucault a posteriori. Pero él descubre que ese cuerpo es un cuerpo sexualizado, un cuerpo que está manejado por la pulsión de vida y pulsión de muerte. Y esa sexualidad que no solamente es corporal o sexo como se habla, sino que es una energía, estaba reprimida en ese tipo de sociedad. Y él plantear eso al mundo de la ciencia era derrumbar todos los cimientos que se tenía sobre el cuerpo, la palabra, el sentir, el dolor. Y por eso fue rechazado. Fíjate que lo que más rechazan ese concepto de Freud, que fue fundamental, y de todo el psicoanálisis, porque también lo trató Jung en diferentes momentos, cuando habló de los arquetipos, de las construcciones de las identidades, y del ánima y el ánimo. Cuando se construyó todo eso, eso implicó una ruptura total en el mundo del médico y el mundo de la separación entre el paciente y el médico. Entonces eso fue criticado por esa escuela conductual que solo medía las cosas a partir de que tú comete un acto, tú bebes, entonces tú eres adicto, entonces ahí debe haber una base biológica, y comenzaron a trabajar con la conciencia. Y Freud decía, la conciencia, el yo, es un extraño en su propia casa. Quien comanda es una fuerza exterior o interior que está dada por medio del lenguaje y que es en el inconsciente. Vamos a hacer una primera pausa con tu anuencia y volvemos en un momentito. Fátima Portorreal, antropóloga social y muchas cosas más, nos está explicando un poco el gran valor de la palabra que tiene que ver con lo individual, en el aspecto psicológico, con incluso la creación artística, con el discurso no solo de un político, también un pastor, un predicador, un sacerdote, ¿verdad? Y el poder que tiene la palabra. En el caso de los políticos, Fátima, siempre se ha dicho que el político sabio es aquel que administra o la palabra o el silencio. ¿Qué tanto de cierto es eso? Claro, tú sabes que el silencio, y voy a comenzar por el silencio, lo opuesto a la palabra, el silencio está marcado por el poder y el control. Cuando haces silencio, tú estás tomando poder, porque nadie sabe lo que está dentro de ti ni lo que puede esperar. Y muchos dictadores usaron silencio. Aquella expresión vieja que se atribuye a la sabiduría china, de que uno es amo de lo que cae y esclavo de lo que dice, ¿es cierto? Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, el silencio es opuesto a toda posibilidad de diálogo, a toda posibilidad de democracia, a toda posibilidad de libertad, a toda posibilidad de aplicar una ética, porque no te permite nada. Ahora bien, eso es lo que se le llama el horror. ¿Qué ocurre dentro del mundo psíquico y dentro del mundo social? Una angustia, una melancolía. Las guerras producen melancolía, producen depresión, producen dolor. Y eso está marcado con algo interior, con algo que no se puede expresar abiertamente. Entonces, cuando el político utiliza la palabra sabiamente, puede utilizarla sabiamente para sus intereses o para los intereses colectivos, porque hay que mirar cuáles son los intereses. Si la palabra está marcada por un lenguaje y el lenguaje está marcado por símbolos insignificantes, ¿qué es lo que va a hacer un buen político? Conocer la cultura, conocer los símbolos y los significantes. Y va a aprovecharse de ese conocimiento, y tú conoces muy bien a Joaquín Balaguer, que utilizó todos los elementos de la cultura y utilizaba las palabras claves cuando estaba a punto de ganar las elecciones o de hacer un fraude. Yo juro por la Virgencita de la Altagracia que yo voy a permitir tal cosa. Fíjate la palabra la madre, la Altagracia, lo que es esa palabra en un símbolo y lo que es la creencia del sujeto. Entonces, solamente te estoy dando un ejemplo. Y el caso de Bosch, que llega a República Dominicana después de muchos años en el exilio, en un país que al ser derribada la dictadura de Trujillo, o por lo menos de ser ajusticiado tirano, más del 80% era gente analfabeta. Y Juan Bosch, en vez de esos discursos con todas esas palabras que eran desconocidas para el común de la gente, hace esos diálogos en las radios, contando una anécdota, un refrán, un cuento. Una historia, sí. Y eso hizo que tuviera esa gran empatía con el pueblo dominicano. Claro, claro. También. Eso es sabiduría, es sabiduría. La puedes hacer en el plano del intelecto o la puedes hacer en el plano del lenguaje común. Pero cuando tú conoces los elementos de la simbolización de un pueblo, es muy fácil manejarlo por medio de la palabra. O sea que se presta la palabra o para conmover o para manipular también. Y manipular. Parte de todo el sistema de Hitler en el fascismo hitleriano fue usar los medios de comunicación para controlar las masas. Bueno, todo el efecto en propaganda que él tenía. Claro. Era una cosa tremenda. Tremenda. Y todo eso se aprendió de la historia alemana, de los relatos alemanes que pasó al mundo y hoy se usan. Y eso fue en el cine, en las artes gráficas, en las radios, incluso en el teatro y la música también. Claro. Se usó todo. Por eso que cuando un pueblo adquiere verdaderamente su noción identitaria, su narrativa propia, tiene muchísimo más posibilidad de la liberación. Y por eso todos los proyectos anticoloniales quieren rescatar esas palabras, esos lenguajes que impliquen volver a reflexionar sobre su propia vida. Porque la palabra también te lleva a la reflexión. Mira, te cuento una anécdota. En una ocasión, la profesora Ibelice Pratt, o sea que ya fue ministra de Educación, secretaria. Sí. Ella tenía un proyecto y convenció al presidente Jorge Blanco de que se echara hacia adelante, que era un plan de alfabetización. No se hizo como ella pensaba, porque siempre hay sus tropiezos, sus cosas. Sí. Y el lema era, y se hizo una campaña, alfabetizar es liberar. Y todo eso estuvo muy bien, pero en ese momento, sectores empresariales, en el entonces CONE, que no era CONE, sino Consejo de Hombre de Empresa, y algunos sectores eclesiales de los más conservadores, y dicen que hasta ciertas embajadas poderosas, dijeron, todo eso está muy bien y estamos dispuestos a apoyar, pero, ¿por qué liberar? ¿Liberar de qué? Entonces, le inquietaba a esos sectores que la gente se preguntaba, yo liberarme, ¿de qué me voy a liberar? Claro. O sea, esa era una palabra que se consideraba peligrosa, entre comillas. Claro. Y se cambió a una palabra que, un cantinflismo que no decía nada, alfabetizar es construir. Exactamente. Porque la construcción es inofensiva. Ah, bueno, uno que construye una casa, construye un puente. Entonces, si la gente pensaba en liberar, se iba a preguntar por lo menos, ¿qué es liberación? ¿Qué me voy a liberar? Iba a encontrar lo que el psicoanálisis llama la palabra plena. Aquella que te lleva al inconsciente, a una puerta, te lleva al deseo, te rompe el síntoma, y te lleva a entonces, a una hermenéutica, a una interpretación del mundo. Y, lógicamente, eso tiene un aspecto político en la política de tu propio cuerpo y en la política del cuerpo social, para hablarlo más allá. Entonces, la palabra libera. Esa es la clave del psicoanálisis. Si yo tengo dolor de cualquier aspecto, hay hospitales públicos y psicólogos, lo menos que la gente quiere ir es hablar. Pero la gente necesita hablar, porque eso cura en términos del sujeto y cura en términos del cuerpo social. Bueno, sí, un pueblo reprimido, por ejemplo, sin derecho a la palabra, el día que rompe esa válvula de escape, estalla una explosión. Lo hemos visto. Claro que sí. Cuando los pueblos se rebelan contra un sistema de opresión, entonces se vuelve una fuerza sin control, incluso. Claro. Ahí se rompe esa atadura. Por eso, todo lo que está relacionado con la psicopatía o la sociopatía, está relacionado con un silencio, con que haga silencio. Porque le demuestra lo que son, diríamos la falla de lo que son, pero también demuestra la posibilidad que tenemos de sanarnos, de curarnos, de crear. Ahora bien, te planteo otro silencio. Y el silencio de cuando una persona hace una introspección, se autoanaliza, necesita esa paz interior. Sí. Puede ser que haga meditación. Sí. Ese silencio, ese no es malo. Es un diálogo interior. Es un diálogo interior, pero siempre tendrá que usar la palabra. Porque si te quedas en ese diálogo interior, no hay posibilidad de hacer una vida social. No, porque esos son momentos buscados. Son momentos buscados, te ayudan a calmar un poco el dolor, que es lo que nosotros decimos, nos ayudan a calmar el síntoma. Y el síntoma lo vemos como camino, no lo vemos como enfermedad, sino como aquellos indicadores que te llevan propiamente. Pero solo no puedes. No puedes trabajar la cura. Ni siquiera con la meditación. La meditación es un medio de los pasos que uno va dando. Tienes que hablar. Si no hablas, no hay posibilidad. Yo digo independientemente de que la persona esté buscando una curación. Ok. Sino, digamos, como una especie de práctica, digamos, de armonización. Sí. Porque tú vives en una sociedad, por ejemplo, mire esta ciudad, que tú sales y es una ciudad que te genera tensión, en el tránsito, en el ruido. Sí. Entonces, tú llegas a tu casa, por ejemplo, un momento, un momento quizá ya de acostarte, a veces levantarte, que tú necesitas ese momento de silencio contigo misma. Sí, eso es necesario. Eso es el día sepan. Pero un día sepan que no hace daño. No, es un día sepan que no tiene efectos secundarios. Exacto. Ni efectos extra piramidales, ¿verdad? Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Me gustó esa. Continuamos con Fátima Portorreal, como yo digo, antropóloga y muchas cosas más. Hablando de la palabra, el poder de la palabra, la curación a través de la palabra, la palabra en el diálogo social, pero también en el aspecto individual. En el caso, Fátima, por ejemplo, de los temas de pareja, ¿cuán importante es la palabra? Bueno, una de las cosas que hacen los psicoterapeutas es poner a dos individuos cuando hacen terapia de pareja a hablar, porque a veces se imponen lazos, barreras que no permiten el diálogo. Y parte de los conflictos que tienen las parejas es no encontrar el diálogo, ni su propio diálogo interior, ni el diálogo con el otro. Pero usualmente cuando hay problema de pareja hay problema en el individuo, mujer u hombre, no importa. Y una de las cosas que hace el patriarcado es callar a las mujeres, por eso prefiere mujeres de silencio. Mujeres que sean así libertarias, comunicadoras, científicas, no son elegidas, porque el patriarcado construye la idea de una mujer de silencio. Sumisa. Y sumisa. Y ser sumiso significa no tener diálogo. Entonces ahí vienen los conflictos dentro de la pareja. Una pareja que comunica, una pareja que permite la palabra, que permite buscarse la ayuda, incluso si se necesita una ayuda exterior, es una pareja que va a tener posibilidades de existir y de dar continuidad, pero si no, no va a ser lo contrario, si no, va a ser una imposición. Bueno, respecto a los líderes y políticos, a veces hay líderes que son locuaces, quizá mucha gente piensa que hablan de más, y el que mucho habla dicen que mucho yerra, pero hay otros que se van al extremo y prácticamente no hablan, no dan una rueda de prensa, no responden preguntas si los periodistas se acercan, si es que se dejan que se les acerquen. ¿Qué sería en ese aspecto, digamos, lo ideal, hablando de una relación que debe ser saludable entre un líder y quienes le siguen, sea o su pueblo que gobierna? Lo ideal es que establezca un plano de diálogo, pero un plano, un diálogo verdadero, no un diálogo dirigido a una imposición. Evidentemente que aquí se hizo una vez una serie de charlas y diálogos que no llegaron a nada. El famoso diálogo nacional. El famoso diálogo nacional. Pero quedaron unos libracos grandísimos. Quedaron los libros, quedaron las palabras escritas, y es lo que se le llaman las palabras vacías, porque ¿de qué se tomó de ahí? Porque lo ideal es que tú entres a un diálogo, pero ese diálogo llegue a acciones concretas, y que tú vivas esas acciones. Cuando es una palabra plena, la verdad es que el cuerpo cura, y el cuerpo social cura. Cuando es una palabra que no es plena, que es vacía, que es solo para llenar un espacio e instaurar un mecanismo de poder, ya se queda ahí. Yo recuerdo haber escrito un trabajo sobre eso aquí en el periódico, y hablaba de ese fracaso, de esa palabra vacía. El problema es cuando un individuo que es un líder, sea quien sea, una lideresa, utiliza el silencio, lo utiliza como un mecanismo de poder. Y además puede ser que tenga miedo de sacar algunas cosas que le van a preguntar, porque si son periodistas y tienen un buen conocimiento de lo que está pasando, hay preguntas que son incómodas. Y hasta tu rostro muestra una gestualidad de querer o no hablar sobre situaciones. En el caso del presidente Abinader, yo he visto que en eso que él hace, bastante abierto, a veces le preguntan, uno que le preguntó hasta de extraterrestre en estos días, y muchos van y casi le transmiten el discurso de un opositor, por ejemplo, mire esto, este hijo es, y él a todos responde, sin exaltarse ni nada, yo nunca lo he visto como, no muestra una gestualidad que diga que está incómodo. Claro, eso es bueno, porque significa que él está abierto a hablar, no significa que lo haga en pleno de acción, porque una cosa es el verbo y otra es el sustantivo. ¿Cómo es eso? Explícame eso. O sea, recuérdate en el viejo argumento de la oración sujeto, verbo y predicado, lo predicado es lo que se dice, ¿verdad? Del sujeto, y el verbo, la acción. La acción que lleva a cabo el sujeto. Exacto, que lleva a cabo el sujeto. Tú puedes expresar, pero no necesariamente llevar acciones. Ok, o sea que él puede decir, él o cualquier otro, decir cosas, pero no quiere decir que obra en consecuencia. Exactamente, exactamente. Y eso es un manejo de una buena, él debe tener detrás de él, yo no lo conozco, unos buenos asesores en comunicación. Evidentemente que lo tiene. Incluso hasta en la foto que aparece, como él caminando, esa idea de... Lo han hecho un presidente que rara vez usa corbata, a menos que sea un protocolo necesario. Es muy bueno el equipo, yo no lo conozco, pero es muy bueno. O la chaqueta o una chacabana. Lo hace más sociable a la gente. Más cercano. Más cercano, sí, lo hace más cercano. Y la cercanía es un territorio importante en términos de entrada, de comunicación. Pienso que el equipo de él es bastante bueno, no lo conozco, pero es bastante bueno, no solamente en el asunto de la imagen, la gestualidad y de que la persona pueda hablar como líder hacia otras personas. Fuera de las ideas partidarias, es un buen equipo que está haciendo un trabajo interesante. Bueno, por hoy hemos terminado, Fátima, este es el primero de varios programas que espero que podamos hacer con temas así fuera de lo común, ¿verdad? Es otra cosa, es otra visión. En este caso, la palabra, qué bien, interesantísimo. Muchas gracias. Gracias a ti por permitirme hablar de psicoanálisis, psiquiatría, política. Gracias. De alguna manera todo se vincula, ¿verdad? Hay vasos colindantes. Muchas gracias. Ustedes también, amigas y amigos, no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.